En la pista, lote número 72, son 11 vacas orras, el peso total para ellas es de 4.110 kilos, el peso promedio para cada una es de 374 kilos procedentes de Puerto Boyacá, la base es de 6.300 pesos por kilo, pesadas a las 10.53 de la mañana, lote número 72. ¡Gracias!